Hola, en este vídeo vamos a ver una serie de puntos teóricos sobre estructuras de acero y madera. Si están haciendo el curso de estructuras conmigo, este archivo PDF lo tendrá en la carpeta o también lo pueden bajar de la página de integral.com.ar asociado a este vídeo. Bueno, comencemos a leer el título de esta primera página. Dice, ensayo del acero común. Bueno, el acero es una aleación de dos minerales, el hierro y el carbono. En realidad es un pequeño porcentaje de carbono y mucho hierro. Y de estas aleaciones se pueden hacer otras con cromo, molibdeno, silicio y obtener diferentes calidades y diferentes resistencias. Esta que vamos a ver ahora sería resistencia más baja, por eso se llama el título acero común. Para ensayar cualquier calidad de acero, se recurre a una máquina de ensayo que tiene estas mordazas que ven aquí, que aprisionan, por ejemplo, a esta barra que quiero ensayar. De tal manera que esta máquina comienza a ejercer una fuerza de tracción que va estirando la barra hasta romperla. Durante este ensayo se van midiendo dos cosas. Por un lado la fuerza que va haciendo la máquina cada vez mayor, y por otro el alargamiento que va teniendo la barra. Si eso lo llevamos a un gráfico, aparece este gráfico que están viendo acá, que es característico del acero. O sea, este acero que estamos viendo siempre tiene un gráfico como este que están viendo acá. Este gráfico, así como está, no es demasiado práctico, y les cuento por qué. Vamos a suponer que me dicen que antes de romperse, la barra se estiró, por ejemplo, tres centímetros. Esto es poco o es mucho, y la verdad es que no puedo saberlo, porque tendría que comparar eso con lo que la barra medía originalmente. Si la barra medía tres centímetros y se estiró otros tres, es muchísimo, se estiró al doble. Pero así el dato suelto no me sirve para nada. Lo mismo pasa con la fuerza. Si me dicen que la fuerza que aguantó la barra antes de romperse es, por ejemplo, 5.000 kilos, para saber si es poco o mucho, ¿con qué tendría que comparar esto con el área de la barra? Si la barra tenía un centímetro cuadrado y aguantó 5.000 kilos, no es la misma que si la barra tenía tres centímetros cuadrados y aguantó esos 5.000 kilos. Bueno, para resolver esto vamos a definir dos cosas. Con esta letra sigma y esta letra epsilon vamos a definir primero a la tensión normal y después a la deformación específica. La primera, la tensión normal, es la fuerza esta que hace la máquina, pero dividido el área. De tal forma que si la medimos en kilos, en kilonewton, y el área de centímetros cuadrados, el resultado se transforma en kilonewton por centímetro cuadrado. ¿Y qué tiene de bueno esto? Que me dice, no lo que aguanta toda la barra, lo que aguanta cada centímetro cuadrado de la barra. Lo mismo pasa con epsilon, con la deformación específica. Acá arriba que ponemos el alargamiento y abajo ponemos la longitud inicial de la barra. O sea que ahí sí estamos comparando lo que la barra medía y lo que la barra se estiró. Si las dos cosas las medimos en centímetros, esto se simplifica y queda sin unidad. Entonces, ¿qué pasa si en este eje, en este gráfico, este eje lo dividimos por el área y este otro lo dividimos por el longitud inicial? Se va a transformar esto en un eje de tensiones y este otro en un eje de deformaciones específicas. Y eso es lo que ustedes tienen más abajo, en esta misma página. Y este gráfico es muchísimo más práctico porque, por ejemplo, podemos ver acá que la barra antes de romperse se estiró un 20%. O sea que si la barra es corta, es larga, lo que sea, se estira un 20%. Lo mismo pasa con el eje de tensiones. Por ejemplo, esta zona horizontal, que vamos a ver que es muy importante, que se llama fluencia, tiene un valor de tensión de cuánto? De 23,5 kilómetros por centímetro cuadrado o si lo quieren en kilos, 2350 kilos por centímetro cuadrado. O sea, me está diciendo que eso se produce cuando en cada centímetro cuadrado tenemos 2350 kilos, independiente del área de la barra. Bueno, ¿qué cosas vemos importantes en este gráfico? La primera cosa importante es que esta deformación del 0,2% que se produce aquí pasa a valer 2%, o sea, aumenta 10 veces en una zona donde la tensión prácticamente se mantiene constante. Eso vamos a leerlo aquí abajo. Se llama tensión de fluencia. Ese punto vale, como les dije, 23,5. Y si ustedes siguen leyendo, dice que a partir de este límite se producen grandes deformaciones sin que varíe la tensión. Como vieron recién, la deformación aumentó 10 veces. Sigo leyendo. Estas deformaciones originan graves daños en las construcciones y por esta razón se considera sigma F como la tensión de falla del acero. O sea que toda la parte del diorama que sigue después de la fluencia, toda esta parte del diorama, toda esta parte de acá, desde el punto de vista de cálculo no va a tener ninguna importancia porque para nosotros el acero se terminó cuando llega la tensión de fluencia. No porque el acero se haya cortado, sino porque se haya deformado demasiado. Y eso, como vimos recién en este párrafo, origina graves daños en todo lo que rodea a esta estructura de acero. Mamposterías, carpinterías, todo lo que está rodeando esto sufriría grandes daños. Bueno, para terminar, este párrafo que dice después que esto es una falla dúctil porque está acompañada por grandes deformaciones. Lo contrario es una falla frágil como ocurre en el hormigón, donde se produce la rotura del material sin que puedan percibirse deformaciones que la previesen. Ojo, acá esta palabra frágil, por ahí tenemos asociado algo que se rompe enseguida. No, frágil es algo que se rompe sin haberse deformado previamente. En cambio, a lo contrario, si antes de romperse tiene una gran deformación, se llama dúctil. Y para terminar con esta página, vamos a ver este último límite, sigma R, el límite de rotura, que es 3.700 kilos por centímetro cuadrado. Pero como ya les dije antes, desde el punto de vista estructural, no tiene importancia porque el límite que se toma es el de fluencia, como se mencionó más arriba. Bueno, vamos a pasar a la página siguiente y ver acá una serie de definiciones. La primera es una definición de tensión de falla, que se llama cuando un material falla. Bueno, como dice aquí, es el valor donde el material deja de ser útil desde el punto de vista estructural. En el acero, como vimos recién, es la tensión de fluencia. En cambio, si fuera un ensayo de madera, simplemente es la tensión de rotura. O sea, la madera no tiene fluencia, ni nada de estas cosas que tenía el acero, sino que directamente hacemos un ensayo y se rompe. La tensión de falla de la madera va a ser entonces la tensión de rotura. Otra definición es la tensión admisible. Es la tensión de falla sobre un coeficiente de seguridad. Entonces, por ejemplo, en el acero, la falla dijimos que era 2.350, el coeficiente de seguridad que se toma es 1.7 y la tensión admisible es 1.400. Bueno, ¿qué significa esta tensión admisible? Que en los cálculos lo que se hace es no pasar de 1.400 para dejar este espacio, esta diferencia entre 1.400 y 2.350 como margen de seguridad. Bueno, este concepto de tensión admisible ya no lo vamos a usar. Esto no lo vamos a usar. ¿Por qué? Por lo que vimos en otro video, se los voy a leer acá, el actual reglamento trabaja con las tensiones de falla, no con las admisibles. O sea, los cálculos que vamos a hacer nosotros en el acero vamos a hacerlo con una tensión de 23.5. Entonces, a ustedes por ahí les da un poco de vértigo porque dicen pero me llego a equivocar en algo y se rompe todo. No, ¿por qué no? Porque, como vimos en videos anteriores, el margen de seguridad se determina mayorando, o sea, aumentando las cargas, no disminuyendo las tensiones. Es lo que hacíamos con la carga última. ¿Me recuerda que un poquito la que hemos hecho? Dice que las cargas que debe soportar una estructura se llaman cargas de servicio. Estas cargas se mayoran, o sea, se aumentan para usar un margen de seguridad y a estas cargas mayoradas se les llama cargas últimas y con estas cargas últimas hacemos el diagrama de corte, el diagrama de momentos y cuando vamos a dimensionar ya estamos tomando una carga que es artificialmente mayor a la que realmente va a tener la estructura y ahí está el margen de seguridad. Bueno, vamos a ver otras dos definiciones acá que son la de resistencia y rigidez. Primero vamos a ver si en el idioma coloquial llamamos sinónimos estas dos palabras. Por ejemplo una persona un atleta que puede correr 40 kilómetros en un maratón es una persona resistente no es rígida así que para nosotros tampoco son sinónimos estas dos palabras. En estructuras ¿cuál sería la diferencia entre cada una? Resistencia es la capacidad de un material de soportar cargas en cambio rigidez es la capacidad de un material de oponerse a la deformación y como ejemplo les doy el vidrio acá el vidrio es un material rígido o sea yo tengo una mesa de vidrio le pongo alguna carga arriba y el vidrio no se deforma pero ¿qué es lo que pasa? no es resistente si la carga es un poco alta es probable que la mesa de vidrio se rompa lo contrario sería un cabo de nylon o sea una soga de nylon que es resistente a tracción o sea quiero romperla traccionándola y es imposible pero no es rígida la puedo enrollar le puedo dar cualquier forma si ustedes lo piensan el acero no es un buen ejemplo porque el acero es rígido y es resistente a la vez entonces ahí si podemos confundir las dos cosas bueno y por último vamos a ver en este gráfico algo que por ahí no le damos tanta importancia que es este ángulo alfa ¿qué estamos viendo acá en este gráfico? estamos viendo un ensayo de acero y un ensayo de madera y por supuesto como era de esperarse el acero se rompe a una tensión muy superior a la que se rompe la madera pero lo que quiero ver ahora no es eso sino ese ángulo que les marqué antes van a ver que ese ángulo me mide la rigidez del material ¿cómo podemos verlo? ¿cómo sería un ejemplo de esto? bueno imagínense que tenemos estas dos barritas de acá que las dos son iguales pero una barra es de acero y otra es de madera y lo que quiero es producir una fuerza de tracción en cada una para que se estiren las dos un centímetro entonces me pregunto ¿qué fuerza tengo que hacer en cada una? y eso me lo va a decir este gráfico para eso imagínense que este valor de acá es justamente una deformación de un centímetro entonces para ver la fuerza que hago en el caso de madera voy hasta el gráfico hasta la curva de madera después leo acá al costado y este pedacito sería la fuerza que tengo que hacer para que la madera se estire un centímetro ¿qué fuerza tengo que hacer para que el acero se estire un centímetro? bueno salgo de acá de este centímetro y la curva del acero la corto mucho más arriba y eso quiere decir que la fuerza que tengo que hacer en el acero es toda esta fuerza o sea que tuve que hacer mucho más fuerza en el acero que en la madera y todo debido a que al ángulo este que es mucho mayor en el acero entonces en base a eso se llama módulo de elasticidad o módulo de Ian a la tangente de este ángulo alfa bueno a mí me hubiera gustado llamarlo en lugar de módulo de elasticidad módulo de rigidez ¿por qué? porque así es fácil que nos recordemos que ese módulo que mide la rigidez no mide la elasticidad mide la rigidez ¿y por qué mide la rigidez? porque a mayor alfa mayor rigidez entonces acá tienen los valores de este módulo para el acero 2 millones si lo miden en kilos o 20.000 si lo miden en kilonewton y para una madera más o menos normal porque hay muchos tipos de madera pero bueno para tomar una como referencia esto sería 100.000 o 1.000 en kilonewton si ustedes hacen la cuenta la proporción del acero es 20 a 1 respecto a la madera o sea que si ustedes hacen un entrepiso de madera y hacen otro entrepiso igual de acero el de acero va a ser 20 veces más rígido por ejemplo si saltamos arriba del entrepiso de madera ese entrepiso va a moverse 20 veces más que el mismo entrepiso en acero eso lo mide este módulo de IAM en la página siguiente vamos a analizar cómo se deforma una barra debido al diagrama de aumentos flexores se acuerdan que teníamos tres esfuerzos era el esfuerzo de corte el esfuerzo normal de tracción o compresión y el esfuerzo de flexión si bien es muy difícil compararlos entre sí generalmente la deformación que más daño hace la estructura que más se nota es la deformación debida a la flexión que es lo que vamos a analizar en esta página que estamos viendo en la primera figura que estamos viendo acá estamos viendo una viga a la que llegan dos columnas que se interrumpen la pegan y estamos viendo que esa viga apoya en esta columna de izquierda y esta columna de la derecha ¿cómo se dibuja esta estructura real en forma esquemática? bueno como ven en la segunda figura o sea tenemos acá estas dos fuerzas puntuales que representan a las columnas que apean y tenemos estos triángulos que representan a los apoyos bueno si aplicamos todo lo que vimos antes es que habría que hacer acá como primera medida averiguar esta reacción de vínculo 24 y 76 tomar las secciones 1 2 3 4 5 6 y hacer el diagrama de momentos flexores bueno ese diagrama ya está hecho pero vamos a ver cómo sería lo que resulta del diagrama por ejemplo en la sección 1 hago el diagrama de momentos mirando las fuerzas de la izquierda tengo la de 24 pero está a cero de distancia y el momento acá me da cero en la sección 2 vuelvo a mirar a la izquierda sigo teniendo la de 24 pero ahora está a 3 metros y gira de manera horaria o sea que el momento sería 24 por 3 72 qué está pasando adentro de la estructura bueno adentro de la estructura está pasando lo que ven dibujado más abajo las fuerzas de izquierda están produciendo un par horario que vale 72 y entonces como esto tiene que estar en equilibrio las fuerzas de la derecha que estarán produciendo otro par antihorario que vale también 72 esos parés se anulan y la sección se queda en su lugar pero eso no quiere decir que no se deforme la estructura está en equilibrio pero va a sufrir una deformación porque el par de la izquierda va a hacer que esta sección gire un poquito de esta manera el otro de la derecha va a hacer que esto gire así y la combinación de las dos cosas que produjo que abajo esto se estire o sea se produjo tracción que arriba esto se achique se produjo compresión y si en lugar de tomar la fibra que está arriba de todo y abajo de todo tomamos otras fibras vamos a ver que también se deformaron pero menos o sea repito esta fibra superior fue la que más se comprimió esta también se comprimió menos etcétera y si tomamos la fibra del medio vamos a ver que esa no le pasó ninguna de las dos cosas ni tracción ni compresión y por eso recibe el nombre de eje neutro neutro que ahí no hubo nada ¿qué pasa si analizamos otra sección? por ejemplo la sección 5 bueno la sección 5 como tomar las fuerzas de izquierda me exige una cuenta bastante larga tomo las fuerzas de la derecha aunque sé que estoy haciendo mal digamos porque el signo siempre lo obtengo tomando las fuerzas de la izquierda pero tomo las fuerzas de la derecha y tengo esta de 20 a 2 metros que gira en forma horaria así que sea 20 por 2 40 y produce este par horario como esto está en equilibrio del otro lado que tiene que haber otro par antihorario de 40 también y estos dos pares que producen lo mismo que veíamos antes pero invertido o sea como esto gira ahora de esta manera que es lo que tenemos acá arriba un esfuerzo de tracción y abajo un esfuerzo de compresión y en el medio el eje neutro bueno esto ¿por qué es importante? bueno en estructuras uno realmente no es demasiado importante porque en estructuras uno ¿qué materiales tenemos? acero y madera ¿cuánto dijimos que soporta el acero afluencia? 23,5 kilo newton por centímetro cuadrado a tracción y a compresión o sea aguanta lo mismo el mismo valor a tracción que a compresión de tal manera que si el acero tiene tracción arriba y compresión abajo al revés me da lo mismo la madera prácticamente también aguanta la misma tracción que a compresión entonces ¿por qué es importante saber si tengo tracción acá abajo o tracción acá arriba? por lo que vamos a aplicar después en hormigón armado el hormigón armado eso ya es otra materia pueden ver en este gráfico cómo serían las armaduras en un avión armado el hormigón tiene un problema y es que no soporta esfuerzos de tracción y por eso hay que colocar barras a cero ¿dónde hay que colocarlas? ¿en la parte de abajo o en la parte de arriba? y bueno justamente depende si el momento es positivo va a haber tracción abajo si el momento es negativo va a haber tracción arriba y entonces por eso es importante que desde ahora empecemos a saber cómo se deforma una viga para después aplicarlo en hormigón armado bueno para no estar dibujando toda esta perspectiva así tan importante esto esquemáticamente se dibuja como ven aquí se llama elástica de deformación ¿qué sería esta elástica de deformación? bueno una línea simplemente que me dice cómo se va a deformar si el momento es positivo y cómo se va a deformar si el momento es negativo ¿qué es lo que pasa en este lugar? en ese lugar el momento vale cero o sea que en ese lugar no hay flexión bueno ¿cómo se llama ese punto donde no hay flexión? fíjense acá abajo se llama punto de inflexión ese prefijo in es una negación no flexión ahí no hay flexión porque justamente el momento flexor vale cero bueno para terminar les dejo una regla neumotécnica bastante mala porque nadie se acuerda después de la regla neumotécnica pero yo insisto en la regla neumotécnica a ver cómo se ve esta regla esta carita feliz a que se debe a que la viga está atravesando un momento positivo de su vida está contenta esta carita triste al revés momento negativo está triste ¿cómo lo aplicaríamos eso acá? a ver ahí se está viendo sí ¿cómo lo aplicaríamos acá? bueno en esta zona de acá el momento es positivo ¿cómo tiene que estar? feliz en esta otra zona tiene que estar tristona vamos a ver si esto pasa acá ¿tengo un momento positivo? sí está contenta acá ¿tengo un momento negativo? no está triste ¿sí? entonces esta regla la pueden tener en cuenta cuando les piden que dibujen cómo se forma una vía simplemente con eso ustedes pueden darse cuenta si la curvatura va a ser de una forma o de otra lo último cuando ustedes ven esta esta estructura al deformarse ven que cada punto de esta estructura tuvo un descenso bueno se llama flecha al descenso máximo o sea el punto que más descendió se llama flecha y eso se mide directamente en centímetros lo puse ahí como ejemplo dos centímetros pero en realidad hay que averiguarlo con una serie de fórmulas y si ustedes siguen mirando en esta ménsula también se deformó y también voy a tener un descenso máximo en la punta que no tiene por qué valor igual que el anterior ahí les puse otro valor inventado 1,2 pero lo importante es que ustedes identifiquen que la palabra flecha quiere decir el descenso máximo que tuvo una viga al deformarse este descenso máximo ¿por qué es importante? bueno en realidad puede ser importante o no si por ejemplo debajo de esta viga tengo un galpón donde voy a guardar maquinaria la flecha no es realmente demasiado importante pero si debajo de esta viga tengo por ejemplo mampostería imagínense que ahora tenemos mampostería así ¿qué puede pasar con esa mampostería si esta viga desciende demasiado que se quiebre esa mampostería si acá tengo una carpintería y la viga desciende demasiado después no puedo abrir la puerta entonces bueno esas flechas hay que controlarlas que no superen ciertos valores porque nos pueden traer problemas de funcionamiento en la estructura bueno espero que esto les haya servido nos veremos en el siguiente video para comenzar ya a analizar otros temas de estructuras respecto a la parte de momento inércia dimensionamiento etcétera nos vemos ahí vamos a ver vamos a ver